Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí, como me gusta mucho el cine, y una vez oigo podcasts de videojuegos y oigo un montón de cine... Y creo que 500 pesetas, dos días, tres euros, un par de días o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tienes Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Aquí está el genilo. No hay ganas que hacerlo. Lo conocéis todos. Es la segunda parte de Outrun. Hola a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, continuación, continuación de otro vídeo que tuvimos que se llama el juego Street Racer, vamos a ver si ponemos esto en condiciones, vamos a ver si ponemos esto en condiciones, que nos queda ahí bien acoplado, vale, creo que ahí sí, ¿no? Bueno, digo que se llama Street Racer, se llama Street Racer, lo pudisteis ver en Super Nintendo y a raíz de ese vídeo que yo no conocía la existencia del juego, pues me doy cuenta que fue multiplataforma y que el juego pese a ser del 94 en Super Nintendo, del 95 en Mega Drive, bueno, salió en Sega Saturn, salió en Playstation y sale en Amiga en 1997, algo que a mí me chocaba muchísimo porque ya sabéis que la muerte comercial de la Amiga fue en 1994 de Comodoro y a partir de esa fecha la verdad es que los que teníamos Amiga, los amigueros nos quedamos huérfanos del todo porque a partir de esa fecha sí que salió algo más de software en cuanto a programas y juegos comerciales pero no mucho más, no os creáis que a partir de aquella fecha el 90% de las cosas se hacían por la escena, sin más, programas ya amateur, freewares, de dominio público, de todos los estilos, pero más que comerciales en sí por grandes compañías, se hacían por la escena entonces cuando veo que en el 97, tres años después de que la Amiga muera comercialmente hablando, tenemos un juego, además distribuido por Ubisoft, cuanto menos llama la atención vamos a ver que nos encontramos, pero por lo que estoy viendo aquí en la intro, todo se mueve ya mejor que en Super Nintendo ojito, ah, una cosa, este juego es para Haga, está en Amiga CD32 y luego está portado así de refilón para Haga, para ordenador 1200 con chipset Haga, en adelante y yo diría por lo que se ve aquí que tiene mejores gráficos, mejor sonido y que se mueve bastante mejor, pero bastante mejor que el de Super Nintendo no sé cómo lo estáis viendo vosotros, pero voy a darle a lo que viene siendo el fuego, a ver, vamos a ver pues nada, un player, no vamos a configurar nada, vamos a jugar como el otro, Champions League, no sé si, Bronze Cup, sí, las otras vienen como como capadas hasta que no las desbloqueemos, vamos a la Bronze Cup, vamos a jugar como en la otra ocasión con con la chica, no sé cómo tendrán aquí lo de dar, lo de dar golpes y demás bueno, acelerar, yo no sé si salí uff vamos a ver parecía que se mueve mejor, pero el control es horrible, es asqueroso yo lo que no sé, claro, aquí no tiene lo de dar o no lo sé, bueno, bueno, esto es una primera toma de contacto, vamos a ver si nos concentramos porque estoy intentando adivinar si hay más botones o no hay más botones el scroll sí que es más lento, pero yo diría uff, ya me, ya me comí la bomba esa madre mía lo que es el scroll en pantalla y los gráficos y el sonido sí que están mejor pero yo diría que lo que es el manejo del coche es asqueroso es asqueroso comparado con el de Super Nintendo me da a mí la sensación, vamos bueno, lógicamente aquí voy a tener que continuar porque estuve haciendo un poco el tontito con lo de los botones y no me voy a comer ni los mocos, además yo creo que solo jugamos con un botón no parece que tenga no, que tenía el de Super Nintendo ni para pegar, ni para eh, eh, ahí sí que metí un turbo no sé con qué botón lo hice no sé con qué botón lo hice la barra de energías la seguimos teniendo ahí arriba ya no se parece a la del Street Fighter ah, con uno de los de arriba el izquierdo lo meto turbo no soy capaz de coger a no soy capaz de coger a hostia, es que es inmanejable de verdad os lo digo que mete miedo por la cabeza vale que haces esto y todo se mueve mucho mejor que en la Super Nintendo todo perfecto nada cojetar ahí pero esto es tremendo tremendo lo que viene siendo el control y claro, si no tienes gameplay si no tienes si esto no responde te puedes cargar todo el juego ya me comí bueno, lógicamente que del último a 20.000 kilómetros de los otros vamos a intentar reintentarlo así conseguimos avanzar algo la distribución de los circuitos ya por lo pronto no es la misma porque empezamos aquí en Turquía no tengo ningún turbo ya me comí no tengo ningún turbo y no sé si serán las flechas esas que hay repartidas por el escenario joder que es tremendo ya nada te sacan ellos ya lo que no está escrito de tiempo y cuando la vez que tienes que dar una la vez que tienes que dar una curva te pones a temblar te pones a temblar porque creo que será cuestión de pillarle ahí tengo turbos meto el otro turbo pero con todo de con ellos ni me aproximo ni me aproximo a ellos a esa cojona yo que queréis que os diga pero en mi humilde opinión si bien lo he dicho gráficamente sonido los scrolls y todo todos están mucho mejor que en Super Nintendo si tengo que jugar a uno juego de Super Nintendo antes que este porque este es que han jodido completamente el juego han jodido pero completamente es un sinsentido el control este que tiene pero completamente tiene una jugabilidad mediocre sería quedarme corto mediocre sería quedarme corto fijaros bien lo que os digo bueno vamos a intentarlo otra vez más y yo creo que lo vamos a dejar porque porque bueno aparte de que ya es la última vida porque no 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 tiene sentido ninguno este juego la cagada de Ubi es poco menos que monumental la cagada de Ubi aquí además siempre cojo todos los las estrellas a no sé qué quedará decir lo interesante es coger los turbos porque los tíos corren muchísimo no los coges en la vida madre mía madre mía qué traza de juego ahora tengo un turbo no sé si por pasar por meta otro turbo más que tengo aquí por lo menos ya veo a uno madre mía madre mía aquí están todos que jugabilidad que control que control se han marcado en este juego como las versiones de y ellos te meten te meten matraca pero yo no encuentro botón para alguno para meter matraca como las versiones de sega saturn y de playstation se llaman así menudo epifine habría que investigar por ahí que le dieron a este juego en la época pero bueno a mí no ni se sabe porque en esa época va a llevar tengo miedo de que no hubiera ya ni revistas tengo miedo que ya no hubiera ni revistas que comentara software comercial última vuelta madre mía fijaros que voy más voy más por lo verde que por la carretera bueno yo hago tercero me imagino que me clasificaré por lo menos para ver un circuito más madre mía madre mía madre mía que espectáculo más nefasto esto es para Nesrex Frank 1 pues nada Frank 1 ay es la casa del Frankenstein ¿no? claro esto no salía no salía en el en el de Super Nintendo por lo menos en la Bronze Cup esta no no salía no salía la jugabilidad depurada la jugabilidad depurada no llega ni a cero llega o sea le portaron el juego bueno lo portaron no porque realmente no está portado no es el mismo que que teníamos en consola han cambiado cosas y ya digo todo a nivel técnico todo ha cambiado a mejor pero cuando llegas al tema de la jugabilidad y te encuentras esto pues te apetece poco menos que suicidarte seamos sinceros este juego no no vale ni ni para cuando te vas al bate ahí con la portátil ni para eso ya no digo la palabra la palabra mágica que todos sabéis pero es que no vale ni para eso imagino tener el amigo CD32 en aquella época y comprar esta broza y llegar a casa y decir mira mejor cojo y me tiro por la ventana abajo que sin sentido madre mía adelanto posiciones pero las adelanto por cualquier sitio menos por la carretera es imposible es incontrolable madre mía estoy pillando un colocón estoy pillando un colocón que lo flipáis en colores estoy pillando un cebao estoy pillando un cebadete llego primero y todo y avanzamos otro circuito más madre mía madre mía madre mía no sé si seguir jugando siquiera esperar a ver si palmo la vida si hago algo su Zulu 1 bueno pues su Zulu 1 debe ser otro dos personajes efectivamente vamos a África ahora he conseguido salir mejor es al apretar el tienes que apretar el botón no dejarlo apretado para salir sino apretarlo en el momento clave me parece a mi visteis que salí disparado madre mía madre mía madre mía madre mía pero que cojones es esto para esto te queremos una amiga para que nos metáis esta puta broza es unos cojones como mayo de grandes lo digo de verdad que como mayo de grandes los huevos ni más ni menos voy aquí ya sin frenar ni nada si freno ya es peor si es una desgracia completa y absoluta encima ellos te pegan y yo solo tengo un par de botones que no sé como cojones si tú puedes pegarles de alguna manera me tienen la barra de energía al mínimo al mínimo como un múltiplo y esas matemáticas pero espectacular no os podéis hacer una idea hasta que no lo probéis porque es sangrante yo vale que soy un paquete pero eso también hay que reconocerlo nunca he dicho lo contrario soy un paquete jugando una cosa es ser un paquete y otra cosa es que pones el de Super Nintendo luego pones esto y dices tú ¿qué cojones pasa aquí? o sea estás riendo de mí a la puta cara así como que no quiere la cosa ala venga vamos a atravesar la sabana con el turbo tomar por el culo madre mía que cebollón maquíja me estoy pillando con la gente montando yendo al Pro Aventura para pillar colocones en el Dragon Can si pueden poner este juego y pillarlo a gratis es increíble bueno pues seguimos avanzando vamos al sumo al circuito del sumo este no sé si salía si este sí que salía en el de Super Nintendo o no no me acuerdo ay mierda dejé apretado y ahora salí como el pulo ah resulta que si doy hacia arriba al joystick es cuando puedo como saltar joder madre ahora por experimentar y hacer el canelo y puedo pegarles y luego quedar a la palanca hacia arriba no sé cómo lo hice sinceramente madre mía madre mía madre mía espectacular es acojonante es acojonante es imposible completamente ganas porque vas atajando por aquí por los por lo que viene siendo el campo por fuera de la carretera pero vamos no porque sea porque manejes el juego ni se pueda jugar de una manera digamos técnica esto es acelerar sin más y caña hacia adelante cuando estoy cerca es cuando puedo dar hacia adelante y entonces da madre mía madre mía espectacular bueno yo creo que después de este circuito mayormente mayormente habrá que desconectar el vídeo porque última vuelta me como esto me como eso también impresionante bueno llegó segundo al final le pillas como el truco pero le pillas el truco al ganar pero no a lo que es el juego el juego en sí es acojonante de verdad os lo digo que es flipante bueno pues nada vamos ahí primero en el campeonato no sé cuántas carreras tiene esta copa ahora es verdad que hay que reconocerle que la música y los gráficos vuelvo a salir de puta madre si cuando estás cerca sí que puedes dar hacia arriba entonces es cuando les puedes meter puñetazos lo han solventado esto de un poco de aquella manera con respecto a la carencia de botones no sé para qué valen las estrellas las vas cogiendo pero no realmente no sé no sé qué ver si traen algún beneficio si no valen para nada la llave inglesa ya nos queda claro que es para arreglar el coche pero y las flechas esas son los turbos esas flechas que hay por ahí repartidas en forma de ítems que claro a lo mejor no las veis bien porque esto se mueve oye parece que este circuito por lo menos está diseñado me chupo bastante el exterior pero ya parece que no tanto como nosotros esa sensación me da opa esa vez da la sensación de que me da la sensación de que tuerzo mal a la izquierda pero es que se juega o sea perdón a la derecha como que no responde bien a los a los controles una sensación muy rara bueno y he conseguido coger otro turbo que me va a venir de puta madre y para que valdrán las estrellas otro turbo que consigo aquí y llego primero oye no sé cuántos circuitos hay aquí en lo que es la primera en lo que es la primera copa antes de que desbloques en Super Nintendo realmente eran bastantes pocos bueno ahora corro en casa igual son ocho circuitos uno por cada personaje en el de Sidney sí este sí que lo traía sí que lo traía el de Super Nintendo no 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 ¡Suscríbete! ¡Madre mía! Es que fijaros el Colocom Colocom aquí sin pillar ni botella Whisky ni... Acojonante Ah, es que no das una curva Una curva derecha Es mi jarto de María Es impresionante Espectacular gente Espectacular de verdad que no os lo podéis Ni imaginar lo del control Echadle un veo por favor si podéis Y decidme Bueno, si lo conocisteis Igual lo conocisteis Tuvisteis la oportunidad de conocerlo en la época Ahora me va a espallar esto Y otra vez que me como Y otra más Bueno, los voy cogiendo todos Eso si Turbos no, pero lo que son Las cosas de putear Me las como todas Última vuelta La otra más Que me como Que es imposible Es imposible Es incontrolable Tengo ahí el turbo para gastar Ay, hagué la última Y no me pude ni meter el turbo Y gain over Bueno, pues casi mejor que lo agradezco Si mejor que lo agradezco Es una puta pasada de juego De verdad Es absolutamente acojonante Pues nada gente que de verdad Un saludo a todos Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que con un juego un poco mejor Adiós Gracias Gracias